Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Valen Martínez y hoy tengo una receta que vas a amar. Vos te estás cuidando, estás intentando bajar unos kilitos. Bueno, te traigo estos proyectos de pollo con un budín de zanahoria. Receta, fuente de proteínas, fuente de proteínas de muy buena calidad, porque tenemos proteínas del pollo, proteínas del huevo, verduras, una variedad de verduras muy interesante y además hidratos de carbono en baja cantidad. Así que está buenísimo. Esta receta es ideal para llevártela de vianda al trabajo. La verdad está muy buena. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, primero, ¿qué tenemos por acá? Tenemos papa, que ya está hervida. En una cacerola herví la papa junto a la zanahoria. Y también la herví con cebolla y ajo, todo junto. Podés también usar un poco de caldo casero para hervirla. Va a quedar muy, muy bien. Por acá. Vamos a agregar la cebolla, que está hervida ya. El diente de ajo. Y tenemos zanahoria, que también la herví. En este caso yo usé zanahoria porque va a predominar. Podés usar, por ejemplo, cualquier otro vegetal que esté de estación, zapallito. El zapallito queda muy bien. Vamos a poner hasta ahí. Y mixiamos. Tenemos entonces el puré completamente hecho de nuestros vegetales, que eran cebolla. Un poco de puré de papa para darle más consistencia. Y zanahoria, que la herví todos en la misma preparación. Tenemos tres huevitos. Podés hacerlo solo con claras también. Si de pronto estás buscando bajar el consumo de grasas, lo haces solo con clara y va a quedar muy bien. No hay problema por eso. Pero en caso de que uses claras, tenés que usar siete claras. Para las mismas cantidades de verduras, siete claras. Voy a romper el ligue. Ahí estamos. Y voy a agregar los condimentos claves. Nuez moscada. Un poco de pimienta. Y sal. Esta receta es ideal para ahora que se viene el calorcito. ¿Por qué? Porque lo que tiene la zanahoria es que tiene mucho betacaroteno. Y el betacaroteno es precursor de la vitamina A, que nos va a ayudar un montón a cuidar nuestra piel, a mantenerla hidratada, a generar células nuevas de piel, las cuales son importantísimas para que la piel se vea brillosa, luminosa. Así que bueno, esta época que por ahí estamos más expuestos al sol, no te olvides el protector solar y comer este tipo de vegetales. Bueno, vamos a incorporar entonces el puré en el huevo. La parte complicada de esta receta, viste, siempre hay una parte complicada en la receta, pero con Ilco podés preparar una rica receta y todo se llena de colores. Visita CocinaIlco.com.ar Elegí tus productos favoritos y recibílos en la puerta de tu casa. Ilco. Más que artículos para la cocina, artículos para la vida. Vamos entonces a poner sobre nuestros moldes Ilco la preparación. Ahí estamos. Me los voy a traer para acá, así los tengo un poquito más cerca. Estos son antiadherentes, así que no es necesario que le agregues ninguna materia grasa. Simplemente con ponerlos acá está perfecto. La verdad a mí me encantan, están buenísimos. Y además me gusta el color, este color me parece muy lindo. Para cualquier cocina queda más que impecable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlos sobre el molde, esta placa que tengo, y le voy a agregar agua, porque estos se cocinan a baño María. Van a quedar súper esponjosos, súper como suaves, y para eso es clave cocinarlos a baño María. Bien. Hacer al revés. Un poquito de agua, no mucha. Bueno, así se van al horno a 180 grados. Tengo el pollo de la heladera que está fresquito y vamos a hacer la siguiente receta que son unas brochettes. Estas brochettes están buenísimas porque además de ser fuente de proteína, son fuente de vegetales. Si por ahí te cuesta empezar a consumir vegetales, esta es una idea que te va a encantar. Bien. Primero voy a cortar en cubitos el pollo. En este caso vamos a usar pechuga porque es súper magra. Podés usar otra carne magra, la que más te guste, la que vos prefieras, pero podés usar cualquier carne. Por ejemplo, puede ser cerdo, puede ser una carne de vaca más magra, como lomo. Bien. Vamos a usar estas bolsitas que son ideales para dejar marinando nuestro pollo. Así que vamos a colocar. Nuestro pollo aquí adentro. Vamos a agregar jugo de naranja. El jugo de naranja es buenísimo porque nos va a ayudar a absorber mejor el hierro que tiene el pollo. Así que le decimos sí al jugo de naranja. ¿No te gusta lo agridulce? Ponle jugo de limón, va a quedar muy bien. Y vamos, voy a limpiarme un segundo las manos. Tengo por acá. Y vamos a agarrar un poco de mostaza. Bien. Mostaza, una gran cantidad. Bien. Y por último, un poco de hierba fresca, las que más te gusten. Voy a ponerle un poquito más, así tiene más sabor. En este caso no le estoy agregando sal porque la mostaza ya tiene un poco de sal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar después que, en tal caso, al final de la cocción, cada comensal le agrega gusto. Bien. Vamos a dejar ahí marinar. También así, con un poquito menos de líquido, lo podés llevar al freezer. Entonces, va a tomar mucho más sabor. Y el día que quieras hacer esta brochette, simplemente la sacás del freezer un ratito antes y listo. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos zapallo. El zapallo, al igual que la zanahoria, también es fuente de beta caroteno. Así que nos va a venir buenísimo para esta receta. Para complementar un poco los budincitos que tenemos como guarnición. También los brochettes quedan muy bien con cebolla. La verdad es que le aporta una humedad diferente. Así que si te animás, también podés ponerle cuadraditos de cebolla. Yo en este caso tengo zapallo, zanahoria. Tengo morrón de dos colores. Podés usar un solo tipo de morrón o lo que consigas, pero no dejes de hacerlo. Pero la verdad es que el brochette es algo muy fácil y rico. También podés hacer la versión vegana de estos de una manera muy simple y sencilla. Que es simplemente reemplazas el pollo con tofu. Le haces exactamente el mismo marinado, pero lo reemplazas por tofu. Bien. Queda excelente. Y si te animás, también podés reemplazarlo por seitan. La verdad está buenísimo. Nutricionalmente todos van a tener el mismo aporte, que es proteínas y verduras. Como siempre le digo, cuanto más color hay más nutrientes. Y en este caso están predominando los antioxidantes, los cuales nos ayudan a prevenir un montón de cánceres. Como es el caso del licopeno, que tiene el limón, que nos ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Bueno, tenemos entonces zanahoria, zapallo, morrones, nuestros palitos de brochette. Y voy a proceder a armarlos. Tenemos por acá nuestro pollito. Y lo vamos sacando. Vamos a hacer cubito de vegetal primero. Cubito de pollo. Cubito de pollo. De vuelta vegetal. Bien. Pollo nuevamente. Vamos con borrón colorado. Así le damos un poco de color a este brellet. Un poquito más de pollo. En este caso lo voy a pasar doble. Y completamos con zanahoria. Ahí tenemos uno de nuestros brochettes. Vamos a hacer un par más. Bueno, ahí hice un par. Yo obviamente tengo un par más adelantados en la heladera. Y te digo, vos los podés ir intercalando las verduras como quieras, como más te guste. Vamos a usar esta puertita que me encanta porque ahorrás un montón de energía de la heladera. Me encanta. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos estos brochettes por acá. Vamos a sumar los que hice recién. Por acá, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro grill. Nuestro grill antiadherente. Lo cual para la cocina saludable es buenísimo porque no tenés que usar aceite. ¿Bien? Vamos con la hornalla. Es clave tener bien, bien caliente nuestro grill siempre que vayamos a cocinar carnes, vegetales y demás. ¿Por qué? Porque de este modo no se pegan, ¿bien? Así que bueno, mientras que se va calentando voy ordenando. Esperamos un minuto y ya está caliente. Es un minuto y está lista para cocinar. Vamos a ponerlo así. No te puedo explicar el aroma que ya están largando estas brochettes riquísimas. Vamos a hacer espacio a ver si entra una más. Mirá la cantidad con esto haces más o menos para toda la familia. La cocción del proyecto es bastante rápida. Son más o menos 3, 4 minutos por cada lado del pollo. Una vez que está dorado la vas a girar. Le faltan unos segundos todavía. Pero es muy rápida. Es una receta fácil que podés hacer de manera simple. Hacés un par y te dejás un par para el día siguiente para el trabajo. Mirá ese doradito. Qué cosa más rica. Siempre les digo que para que la cocina saludable sea rica son clave dos cosas. La primera, los condimentos. Y la segunda, los métodos de cocción. Tenés que usar este tipo de métodos. Lo cual hace que esté mucho más sabrosa la preparación. Vamos a sacar nuestros budincitos del horno. Tengan cuidado. No se mojen con este agua caliente porque la verdad quema muchísimo. Hay que tener un poco de paciencia. Pero los vamos a desmoldar muy fácilmente. Vamos para acá. Primero voy a ayudarme a sacarlo. Con esta que está. Le damos unos golpecitos. Y retiramos todos nuestros budincitos. Miren lo lindo que quedaron. Vamos a servirlos por acá junto a nuestros brollets que ya están. Voy a ir a buscar una espátula para agarrar nuestros budincitos. Y servirlos, emplatar. Vamos. La verdad que esta receta la amo. Desde que la aprendí a hacer, no la dejé de hacer porque es saludable, rica, llena de nutrientes, fácil. A ver, un brollet ahí. Vamos a poner varios así. Hacemos bien colorido nuestro plato del día de hoy. Bien primaveral. Bien para esta época que se viene. Con el calorcito, esto es súper fresco para comer. Vamos a agregar uno más. Esto es nutriente puro. Esto es proteína, verdura, fuente de fibras, antioxidantes. ¿Qué ideal para vos que querés empezar a comer un poco más sano? Vamos. Tenemos la receta del día de hoy. Entonces, tenemos nuestros budines de zanahoria, fuente de fibra, fuente de un poquito de hidrato de carbono y más que nada proteínas. Y nuestros brollets, fuente de proteínas y vegetales con todos los antioxidantes. Así que yo me voy a quedar probando estos budincitos con los brollets y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Gracias!